La Antioqueñita Llegó la hora de ganar al instante con Raspa y listo Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde dos mil pesos Y vive la emoción de ganar Llévate hasta cincuenta millones al instante Y el número ganador es el nueve Cinco Siete Siete Repito, el número ganador es el noventa y cinco setenta y siete Felicitaciones para todos los ganadores Te invitamos a conocer Raspa y listo El juego que te premia al instante Los esperamos en el próximo sorteo Feliz tarde